Así es, soy Presidente de la Fundación Emprender San Luis. Hoy estamos inaugurando el Club de Emprendedores San Luis. Es el único club en la provincia y bueno, somos el club número 22 del país. Es decir, hay muy pocos clubes en todo el país, así que realmente es un orgullo para nosotros ser uno de los pocos. La Fundación Emprender San Luis pudo ser club gracias a un trabajo que vino haciendo desde el año pasado, desde septiembre del año pasado. Postulamos para esto, necesitamos el apoyo, el aval de dos instituciones y dos instituciones más nos acompañaron en este proceso. Estos fueron la Universidad Católica de Cuyo y la Municipalidad de La Punta. Juntos pudimos realmente apostar a este nuevo futuro para la Fundación. Para la Fundación, ser club de emprendedores significa una evolución, significa prestar nuevos servicios al emprendedor, estar atentos con tecnología, aportando capacitaciones en áreas en las que la Fundación no tenía posibilidades de hacerlo, así que desde que somos club de emprendedores vamos a tener computadoras para uso libre de los emprendedores que quieran acercarse, vamos a tener kit de arduinos y vamos a tener una impresora 3D, más toda la plataforma de capacitaciones que están dentro de un programa del Ministerio de Producción de Nación, que es Academia Argentina Emprende. Así que estamos preparándonos para empezar esta nueva actividad. Por suerte la Fundación está trabajando con varias instituciones a nivel local, instituciones académicas, instituciones de organismos intermedios, legisladores y el Gobierno Nacional que está haciendo una gran apuesta al emprendedurismo en todo el país. ¿Cómo se logró este apoyo a través de quiénes y cuáles fueron los trabajos previos antes de la inauguración del Club de Emprendedores? Creo que lo que más valió para poder postular es nuestra trayectoria, nuestra historia, nuestros trabajos, la formación de la gente que está trabajando en la capacitación, en la fundación. Entonces, teniendo estos antecedentes, es que pudimos presentarnos primero para ser incubadora de empresas. Nosotros somos incubadora desde el año 2016. Esto nos facilitó trabajar con un conjunto de programas a nivel nacional, como es Fondo Semilla y PAC de Emprendedores. Luego, como te digo, el jueves pasado estuvimos también lanzando nuestra situación de formar parte de la red de mentores. Esto también es otra red que permite el apoyo a partir de la capacitación y la formación a emprendedores. Así que, básicamente, creo que es nuestra trayectoria la que nos ha permitido estar en el lugar donde estamos hoy y es la que nos permite seguir luchando y seguir soñando a futuro. Perfecto. ¿Y cuáles son las expectativas para este año, para el 2018 del Club de Emprendedores? Y sumar más oferta de formación, sumar más emprendedores, aumentar la base de emprendedores con los cuales estamos trabajando actualmente, que nos conozcan más. Tenemos una radio, tenemos un programa de radio que nos permite también la interacción y el contacto con emprendedores. Así que, básicamente, creo que es lograr la mayor participación en el Club de Emprendedores. Perfecto. Muchas gracias.